Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nacho Ambriz renuncia a su cargo como técnico de Santos Laguna. Ignacio Ambriz ya no es más técnico de los Santos Laguna. Tras terminar el Apertura 2024 con solo 10 puntos y en el fondo de la tabla, el entrenador mexicano presentó su renuncia por lo que deja a los guerreros tras 31 partidos. A Ambriz, quien llegó al equipo lagunero en febrero de este año, terminó su ciclo en el banquillo de Santos. Tras poco menos de dos temporadas con Santos, Nacho Ambriz sumó solo 6 victorias en sus 31 partidos. Además logró 10 empates y terminó con 19 derrotas. De acuerdo con información de Cesar Luis Merlo, Ambriz presentó su renuncia a Aleko Iraragorri, esto a pesar de declarar que su intención era seguir. Al final, la decisión que tomó fue la de alejarse del proyecto lagunero. Ignacio dejó a Santos Laguna en el último lugar de la Apertura 2024, tras haber perdido el último partido de la temporada regular contra Querétaro. En 17 partidos el equipo lagunero sumó 10-10 unidades, producto de dos triunfos, 4 empates y 11 descalabros, registrando el peor torneo en su historia. Les informamos que la etapa de Ignacio Ambriz como director técnico del primer equipo ha concluido. Se lee en el mensaje publicado por el club. A pesar de no haber logrado cumplir con los objetivos del torneo, la directiva de Santos expresó su agradecimiento a Ignacio Ambriz y a su cuerpo técnico por su dedicación durante su gestión. Estamos agradecidos por la entrega y dedicación de Nacho y su cuerpo técnico. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos profesionales, indicó el club en el comunicado. ¿Qué viene para los de la comarca lagunera? Por otro lado, Benjamín Mora se mete a la pelea para hacer el reemplazo de Ambriz. Este lunes, una vez terminada la temporada regular, varios medios han informado que Ignacio Ambriz puso su renuncia sobre la mesa de Santos Laguna. Por lo cual, es muy probable que no siga para el próximo torneo, después del desastroso torneo que hizo al quedar en el último lugar de la tabla general con 10 unidades. Si bien Santos Laguna no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida de la estratega mexicana, se espera que en las próximas horas la directiva de Los Guerreros se pronuncie al respecto. Sin embargo, hay que recordar que desde hace meses se ha venido manejando la posibilidad del cambio de Timonel. Los dos nombres que ya habían sido revelados para reemplazar a Ambriz eran Diego Copca y Fernando Ortiz, dos técnicos que conocen muy bien a la institución lagunera. Sin embargo, de acuerdo a Axel Ramírez y Keri News, en las últimas horas se ha agregado un nuevo entrenador a la lista de opciones. La fuente señala que la directiva estaría sondeando a Benjamín Mora, quien en estos momentos se encuentra sin trabajo, después de su fugaz paso por el fútbol canadiense con el York United Football Club, donde solamente duró unos cuantos meses. La última y única experiencia que ha tenido Benjamín Mora en el fútbol mexicano fue con los rojinegros del Atlas, donde no tuvo un buen balance, saliendo de la institución de Guadalajara en 2023. Por último, ¿Quién es Ronaldo Rubio? Otra esperanza para Santos Laguna. En esta ocasión te contamos quién es Ronaldo Rubio, otra esperanza para Santos Laguna. Y su cantera en este. Torneo Apertura 2024. Si bien los guerreros no están pasando su mejor momento, la realidad es que parece el momento ideal para abrazarse a su cantera e intentar sacar algo bueno de este complicado presente. En la laguna tienen nombres como los de Héctor Holguín, Stefano Ucarrillo, Tayel Jiménez y Luka Wosso, que ya generan gran expectativa. Sin duda alguna, los guerreros son uno de los clubes que tienen mayor facilidad para poder darle entrada a los elementos que producen dentro de sus filas, con lo que no dependen únicamente de los extranjeros. Actualmente en el ataque tienen nombres como los de Santiago Muñoz, José Juan, Macías y Anthony Choco. Lozano han quedado a deber dentro de Santos Laguna, por lo que no sorprendería que comenzaran a buscar nuevas opciones y es por eso que Ignacio Ambris ha tomado la decisión de incluirlo en su convocatoria. Luego de la inesperada salida del delantero colombiano Harold Preciado, los laguneros han tenido un déficit en cuanto a los goleadores. Simplemente no han conseguido un elemento que pueda marcar diferencia en el ataque. Aunque no se espera que un canterano sea la solución a corto plazo, es un hecho que parece una buena oportunidad para darle minutos. Es así que te contamos quién es Ronaldo Rubio, otra esperanza en la cantera para Santos Laguna. Se trata de un delantero nacido en Curiacán, Sinaloa en el noroeste de México. Tiene 20 años y se desempeña totalmente como atacante en punta. Un jugador que viene pisando fuerte y parece estar listo para una oportunidad en el máximo circuito. ¡Gracias!